El cementerio Vaquíjano y Carrillo del Callao se realizaron las exhumaciones de los restos de los caídos en la matanza del penal del Frontón. Julio Quintanilla, abogado del Estado, anunció que pronto se formalizaría la denuncia contra los responsables de este lamentable hecho. La exhumación se inició al promediar las 8 de la mañana, en lo que en primer momento se impidió el acceso a la prensa. Ocho cadáveres pertenecientes a reclusos fallecidos en el penal del Frontón en 1986, fueron objeto de la investigación fiscal, presidida por la doctora Eliana Álvarez Tapia, que busca esclarecer lo que realmente ocurrió en la matanza de ese entonces y dar con los responsables directos. En el lugar también se hizo presente el doctor Julio Quintanilla, abogado del Estado, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esperamos que no haya más dilaciones. Un organismo de carácter supranacional, como es la Corte Interamericana, lo dispone y por supuesto el pueblo peruano exige un proceso claro, transparente, que sancione a los autores materiales y a los intelectuales, entre los cuales por supuesto se encuentra el distinguido expresidente de la República del Perú, el doctor Alán García Pérez. Cerca de tres horas y media, personal especializado del Ministerio Público se encargó de la exhumación de los cadáveres enterrados desde hace 17 años. Estos permanecen como no identificados y solo poseen una codificación. Aunque la fiscal se negó a brindar declaraciones a la prensa, el abogado Quintanilla manifestó que la penúltima exhumación se llevará a cabo en el cementerio Pachacamac. Además, faltan realizar las pruebas de ADN correspondientes, luego de lo cual podrá emitirse un resultado final, pues hasta el momento se han realizado 36 exhumaciones en los cementerios de Pucuzana, siete en Zapayal y otros siete en el presbítero Maestro.